Con el establecimiento del Estado de Israel en 1948, Jerusalén volvió a ser la capital del Estado Judío Soberano, aunque dividida y con la ciudad vieja y sus sitios sagrados anexados por Jordania. Dos semanas después de la declaración de la independencia, los habitantes del barrio judío fueron obligados a rendirse ante la legión árabe, tras una heroica resistencia. Por casi 20 años, el pueblo de Israel quedaría sin acceso a las sinagogas de la ciudad vieja, sin la posibilidad de llegar al Cotel. Aquella vieja muralla se quedó sin rezos, sin emociones y sin deseos. Pero en junio de 1967, los anhelos de dos décadas quedaron atrás por la acción de los soldados de Tsaal, que en medio de la guerra de los seis días, tomaron la ciudad. Lucharon en cada calle y en cada sitio hasta alcanzar la ciudad amurallada. Ingresaron por la Puerta de los Leones y recuperaron la soberanía sobre Iratiká, la ciudad vieja. Motagur, comandante del escuadrón de paracaidistas que hizo realidad el sueño postergado, informó por radio que ya no hacía falta disparar. La ciudad vieja había sido recuperada. A las 10.15, una bandera de Israel flameó en lo alto y un pequeño shofar en las manos de Shlomo Boren, gran rabino de Tsaal, anunciaría al mundo que el Cotel volvía a manos de su pueblo. En junio de 1980, la Knesset aprobó la Ley Básica Jerusalén, que determinó que los lugares santos de todas las confesiones serían protegidos para evitar profanaciones. Se garantizaría su libre acceso y el gobierno se ocuparía del desarrollo de la capital, así como de la prosperidad y el bienestar de sus habitantes. ¡Suscríbete al canal! 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 Con este abrazo. Con este abrazo. Nos van a regalar esta bendición. Con este abrazo. Yerushalán de Saramón, el fundador del sistema jurídico y constructor del primer templo. Yerushalán de Hulda, la profetiza, quien juzga en las puertas del templo. Yerushalán de Esraam y de Genia, quien heralabilitan y renuevan el segundo templo. Yerushalán de Jesús de Naceret, quien reivindica hermandad y la verdad encontrado en su huerto. Yerushalán de la profeta Muján, quien acepta en ella el precepto de la peregrina. Yerushalán de musulmanes y cruzados, otomanos y británicos, quienes determinan allí su lugar y glorifican su nombre. Yerushalán de Yerushalán, quien poetiza su belleza y sus cualidades. Yerushalán de Martín Gómez y Shaya Udelmovich, quienes suenan con su futuro. Yerushalán de Hasidikos y Mitnagdí, opositores, de monjes y heroritos, de los pensadores de los mercados y de los constructores de los palacios. Beitar y Apoel, Givatram y Moteskopos, Magne Yehuda y la Puerta de Namasko, Shofar, Campana y Moazán. Pero hay uno en Jerusalén que aún esperamos. Yerushalán de paz, como han dicho los profetas, se sentarán los ancianos y las ancianas en las plazas de Yerushalán, cada uno con su báculo de ancianidad en su mano. Y las plazas de la ciudad estarán llenas de mancebos y muchachas jugando. Y ocurrirá, al fin de los días, que la montaña y la casa del Eterno será como la cumbre de las montañas, y exaltada será sobre las colinas, y todas las naciones fluirán hacia ella. Y vendrán muchos pueblos que dirán, Venir y subamos a la montaña del Eterno, a la casa del Dios de Jacobo, y Él nos enseñará sus caminos, y andaremos en sus senderos. Porque de Sion saldrá la ley y la palabra del Eterno es de Yerushalán. La providencia, fuente de nuestras vidas, nos dará la fuerza y el deseo de cumplir las palabras del Escritor de los Salmos. Orad por la paz de Yerushalán. Prospere quienes te aman y haya prosperidad en tus palacios. Por mis hermanos y mis compañeros, yo diré ahora, Sea la paz contigo. Que Dios nos ayude a traer la paz al Eterno y a todos sus habitantes. Amén, será. Despedimos a nuestras abanderadas. Con un fuerte aplauso. Agradecemos una vez más a la presidencia del Eterno y a todos. Vamos a invitar ahora a Graia Hittman, en representación de la Juventud Judía Argentina, a acercarse al escenario para decirnos unas palabras. Hoy nos reunimos en este acto central de Yerushalán. Un día de celebración y unión para todos nosotros. En este día tan especial, recordamos la valentía y la perseverancia de aquellos que lucharon por nuestra Medina de Israel y el regreso a nuestra amada Yerushalán. La historia nos enseña que incluso en los momentos más oscuros siempre hay una luz de esperanza que nos guía hacia un futuro mejor. La historia de Israel es una historia de resiliencia, superación y fe. A lo largo de los siglos, nuestro pueblo ha enfrentado innumerables desafíos y ha demostrado una fuerza inquebrantable. Hoy somos la encarnación de ese espíritu perseverante que nos ha permitido reconstruir nuestra nación y florecer en nuestra tierra ancestral. Como jóvenes, llevamos dentro de nosotros el legado de aquellos que vinieron antes que nosotros. Nos inspiramos en su coraje, su determinación y su amor por Israel. Es en sus pasos que caminamos y en sus sueños que forzamos nuestro futuro. El cuidado de nuestra tierra de Israel no solo implica la protección de su territorio, sino también la defensa de sus valores fundamentales. La justicia, la igualdad y la libertad. Debemos ser portavoces de la tolerancia y el respeto, construyendo puentes de entendimiento y promoviendo la coexistencia pacífica en nuestro país y más allá de nuestras fronteras. En este Yom Yerushalayim, reafirmamos nuestro compromiso de ser una generación de esperanza, de coraje y de acción. Sigamos siendo la voz de la juventud, defendiendo nuestros valores y luchando por un Israel próspero y en paz. Amistad el Jairo. Invitamos ahora a Gaby Glassman, representante para el Cono Sur de la Organización Cionista Mundial y la Agencia Judía, a quien le pedimos que se acerque al escenario para darnos su mensaje. Gracias. El Talmud nos enseña que diez medidas de belleza descendieron al mundo, nueve sobre Yerushalayim y una sobre el resto del mundo. Hoy recordamos y celebramos la reunificación de Yerushalayim en 1967, durante la Guerra de los Seis Dimas, un momento histórico en el que nuestra capital sagrada volvió a ser una ciudad unificada bajo soberanía israelí. A miles de kilómetros de Israel, hoy, una vez más, y desde Buenos Aires, la Aret Yerushalayim habló sin jatelo. Así como lo hicieron nuestros antepasados, y seguiremos haciéndolo de generación en generación. Es difícil escribir en palabras sobre lo que representa Yerushalayim para nuestro pueblo. Es nuestro secreto espiritual y político. Es la ciudad de la paz y de la unión. Es nuestra capital indivisible. Es el lugar donde nuestra historia, nuestra fe y nuestra identidad se entrelazan en una maravillosa sinfonía de tradiciones y valores. Yerushalayim es una ciudad de diversidad y contrastes que crean un mosaico único de conexión. Una conexión entre un pasado glorioso y un futuro prometedor. Una conexión entre la ciudad vieja y una ciudad moderna y renovada. Una conexión entre una ciudad vibrante y una cultura floreciente. Una conexión entre todas las religiones y comunidades del mundo. Una conexión entre una generación joven que ve su futuro en Yerushalayim y una generación mayor que se deja cautivar cada día por los encantos de la ciudad. Cada judía y cada judío en todas las diásporas y generaciones tenemos un punto de conexión personal con Yerushalayim como capital espiritual o física. Hoy más que siempre, en estos días desafiantes para la sociedad israelí y el pueblo judío, es importante recordar que Yerushalayim no fue dividida entre las tribus de Israel. Siguió siendo de todos, laicos, religiosos, sefaradíes, ashkenazim, veteranos, onim, desde derecha e izquierda. Una ciudad que está unida conectando a todos con las profundas y verdaderas raíces de la eternidad de la existencia judía. Hay una zona Yerushalayim, la que fue destruida ocho veces, que por años no tuvimos acceso a los restos de nuestro templo. Yerushalayim siempre será nuestra. Celebremos hoy a Yerushalayim. Celebremos hoy la libertad de caminar por sus calles y reconocer sus aromas. Yerushalayim está al alcance de todo. No obstante, debemos reconocer los desafíos y obstáculos que aún enfrentamos. La cuestión Yerushalayim sigue siendo un tema dedicado en el ámbito internacional. Vamos a continuar firmes con nuestra convicción de que Yerushalayim es y será siempre la capital indivisible del Estado de Israel. No hay ninguna otra ciudad en el mundo que pueda representar y expresar nuestra historia de manera tan profunda como Yerushalayim. No olvidemos nuestro compromiso con la preservación y el desarrollo de Yerushalayim como un centro vibrante de cultura, conocimiento y espiritualidad. Trabajemos en conjunto para promover la tolerancia, la igualdad y el respeto para que cada persona, sin importar su religión o creencia, pueda disfrutar plenamente de los tesoros que tiene Yerushalayim para ofrecer. Hoy renovamos nuestro compromiso de seguir luchando por la paz y prosperidad de nuestra Ciudad Sagrada. Seguir construyendo fuentes entre las comunidades, defendiendo la justicia y la dignidad de todos los habitantes de Yerushalayim. Que Yerushalayim sea siempre una fuente de bendición y esperanza para todos. Ahora y siempre. Shalom la Yerushalayim. La ciudad vieja, antigua e histórica, es una de las zonas más visitadas por turistas de todo el mundo. Rodeada de murallas y con ocho puertas que la rodean, la ciudad vieja de Jerusalén cuenta con cuatro barrios principales. El barrio judío, el barrio cristiano, el barrio musulmán y el barrio armenio. Cada uno de ellos tiene su propia historia, cultura y arquitectura única. El barrio cristiano es donde se encuentra el Santo Sepulcro, uno de los lugares más sagrados del cristianismo. El barrio armenio es el más pequeño a pesar de llevar siglos presente en la Ciudad Santa. Ahí se encuentran pequeñas capillas y museos sobre la historia de los armenios. La Catedral de Santiago y el Monasterio de San Marcos. Con una mezcla única de culturas y creencias y una belleza natural, cada barrio tiene mucho por explorar y recorrer. La Catedral de Santiago y el Monasterio de San Marcos. ¡Gracias! 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 Yerushalayim, Ciudad Santa, Ciudad Sagrada. Detro de sus murallas también se encuentra el barrio judío que es el más antiguo de todos. El gran templo de Jerusalén y el Coten, el Muro de los Lamentos, con calles estrechas y empedradas que datan de la época otomana. El barrio musulmán es el más grande de los cuatro, y es donde se encuentra la mezquita Al-Aqsa y la cúpula de la roca, que le da el toque tan característico a cada foto de la ciudad vieja de Jerusalén. Cuatro barrios, cuatro comunidades, con una personalidad muy marcada, modelada por sus formas de vestir, la arquitectura de sus calles, los sonidos y los olores que flotan en el aire de cada barrio de la ciudad vieja de Jerusalén. ¡Gracias! 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 Nuestros pies se subieron en tus puertas, a las puertas de Jerusalén. Jerusalén, a la que juramos lealtad. Jerusalén, que nunca hemos olvidado y nunca será olvidada. Durante tres mil años, el pueblo judío ha mantenido lealtad a Jerusalén. Durante tres mil años hemos orado a Jerusalén. Y desde el establecimiento del Estado de Israel, hace 75 años, Jerusalén es la capital eterna de Israel. Jerusalén Israel es el emblema de la sobranía del Estado de Israel. Jerusalén es el lugar del presidente del Estado de Israel. Jerusalén es el lugar del gobierno israelí, el hogar de la Kneset. Jerusalén es la sede de la Corte Suprema. El compromiso del Estado de Israel con Jerusalén no es solo un compromiso con la historia del pueblo judío, sino también con el futuro. También es un compromiso con todos los residentes de la ciudad. Jerusalén es un símbolo de la convivencia entre judíos, musulmanes y cristianos. Tuve la suerte de nacer y crecer en Jerusalén. Jerusalén es mi ciudad. Lo bebencí desde mi infancia. Iba allá, a la ciudad vieja, con mis padres, a comer jalco o comprar beigale. Tantas veces visité el muro, incluso en los momentos más hermosos del año, como en el final de la visita de Slihot, que hacíamos cada año en Yabit Nobaim, a la noche de Yom Kippur, que caminábamos por horas apuradas para llegar antes de la madrugada al Corte. Ahí estudié, ahí me eduqué, ahí me casé. Mi padre nació ahí, mis hijas nacieron allá. Y ahí conocí amigos de todas las denominaciones y religiones. Lo más bonito en Jerusalén, además de la combinación de antiguo, de la historia y el nuevo y de los avances, es la convivencia, sin duda. Esas pequeñas cosas que pasan todos los días, las conexiones entre las personas, sin importar religión o sectas. Continuaremos protegiendo a Jerusalén como una ciudad de paz, como el lugar de todos los creyentes, la ciudad de todos los residentes y ciudadanos, miembros de todas las religiones y las comunidades, que comparten juntos una ciudad muy amada. La mantengamos la capital eterna del Estado de Israel para siempre. Gracias a todos y bendiciones. Vamos a invitar a Demián Estratievski y Federico Pnevetsky, presidente y secretario general de la Organización Socialista Argentina, quienes le van a decir unas palabras a Vital, por motivo de la finalización de su misión en la Argentina. Bueno, muchas gracias, Eduardo. Queríamos hacer un presente, saludarte a toda la gente, a Vital en algunas semanas, que está ya regresando a su casa a Israel, así que le queríamos agradecer por todo el trabajo que hizo estos años, tanto a la Embajada como para la CAIDA, el apoyo que siempre nos dan desde la Embajada y el poder trabajar juntos. Bueno, buenas noches. Simplemente agregar que Vital es, además, una excelente profesional, una excelente persona, y eso se nota en el trabajo día a día, siempre dispuesta a colaborar con nosotros, a trabajar en conjunto. Así que, gracias. Gracias, por parte de la CAIDA general y de las posas en particular. Gracias por todo. Gracias por todo. Gracias por todo. Y esperamos acá. Querido Javerín, la creación del Estado de Israel fue tan imperiosa y necesaria que nuestros líderes judíos debieron renunciar a los ideales y derechos de nuestro pueblo y conformarse con lo que la oportunidad les ofrecía. Este paso significó grandes renunciamientos que fueron aceptados a sabiendas de que el futuro de los judíos pendía de un hilo luego de la Shoah. El desinterés del mundo, mientras se producía el genocidio de nuestro pueblo, no permitió demora alguna al momento de decidir nuestra independencia, una vez aprobada la creación de un Estado judío en el año 1947. Por ello, en la Guerra de los Seis Ligas, en el año 1967, la fuerza y determinación del Tzahal, comandada por Ishak Rabin, logró corregir una injusticia, permitiendo la unificación de la capital histórica del Estado judío. Yerushalayim, esa ciudad única que integró nuestras plegarias por miles de años, volvió a ser parte de Israel como su capital única e indivisible. Desde ese entonces, Israel ofrece al mundo la custodia y seguridad de todos los espacios sagrados para que los integrantes de las tres religiones monoteístas puedan realizar sus prácticas sin restricciones. Año a año, se eleva la cantidad de habitantes y turistas en su territorio. La libertad de culto, fruto de la democracia y pluralidad de nuestra Medina, permite disfrutar libremente de todos sus espacios con garantías de tranquilidad, seguridad, respeto, que no había gozado desde 1948. Yerushalayim es un símbolo vibrante de los valores culturales, políticos y religiosos que posee Israel. Religiosidad, convivencia, respeto y desarrollo son facetas mágicas que en épocas actuales hacen de Yerushalayim un símbolo único en el mundo. Su historia, tradiciones, cultura, educación y desarrollo hoy son centro de intereses generales. Por eso, el día de hoy festejamos con gran alegría la realificación de Yerushalayim, recordando el sacrificio de aquellos hayalim que dieron sus vidas para este propósito y con la seguridad de que su unidad no volverá a ser un sueño. Finalmente, y ante los hechos recientes, aprovecho la ocasión para ratificar el derecho de Israel a la defensa de sus ciudadanos y a combatir con firmeza el terrorismo impulsado por Irán. Desde la Organización Zonista Argentina seguiremos apoyando incondicionalmente a Israel y por la paz. citando a una grande como Golda Meier prefiero el repudio del mundo antes que sus condolencias. Toda rabato. Yerushalayim se encuentra en el corazón de Israel recostada entre los montes de Judea. Sus antiguas piedras y su moderna arquitectura. Amplios parques, paseos, zonas industriales y suburbios en expansión le confieren una belleza muy particular además de la luz de fe y esperanza que irradian. Desde el corazón de la ciudad vieja abrazada por una muralla entre la que conviven judíos, cristianos, musulmanes y armenios a la ciudad moderna y vibrante. Un viaje que desvela las dos caras de una de las ciudades más antiguas del mundo. Porque si hay algo que nos atrapa de Yerushalayim son sus infinitos contrastes. Yerushalayim son susceltos. ¡Gracias! 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 Queridos amigas y amigas de Argentina, hace pocos días celebramos los primeros 75 años del Estado de Israel. Festejamos por el retorno de nuestro pueblo a nuestra tierra y a nuestra casa. Hace 75 años que cumplimos el sueño de las generaciones que nos predecieron, pero ese sueño no pudo ser completo hasta algunos años después. Hoy nos reunimos todos a celebrar la reunificación de Jerusalén, corazón del pueblo judío y del Estado de Israel. Hoy recordamos a los valientes soldados que hace 56 años lograron derrotar a quienes alejaron a generaciones de la posibilidad de apoyar sus frentes en el Cote en Maraví, a quienes lucharon por completar aquel sueño iniciado en el 1948. Desde Jerusalén, saludos muy especial a la Comunidad Judía Argentina y a la Organización Sionista Argentina y a los amigos del Departamento de Actividades Sionistas para la Diáspora de la Organización Sionista Mundial. Es un honor y un orgullo saber que estamos físicamente tan lejos, pero tan cerca en el sentimiento, viviendo y celebrando los logros de nuestro pueblo y nuestro estado. Espero por recibirlos a todos en la ciudad capital eterna del pueblo judío. Saludos a los vecinos de Jerusalén. Les tiempos a los vecinos de Jerusalén. Le Shana ha-ba-ba-b-Yerushalén. ¡Gracias! 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 La Iglesia de Jesucristo 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 La Iglesia de Jesucristo